Música Amigos, acaba de llegar el primer trabajo que nos han pedido desde Costa Rica Yéndonos mal a nuestro amigo Jorge González Mira, mira, chica, esto qué bonito ¿Tiene esta pajarito de aquí? Qué bonito Es una estampita bastante simpática Vamos a ver qué cosa extraordinaria tiene esto de acá Les voy a mostrar porque el programa de hoy día se tratará de... Música Hola amigos, bueno, esto es un trabajo que le voy a enviar a mi amigo Cristian El customizador Marble, para que me labore Soy coleccionista de Thundercats Desde Costa Rica a Perú Vamos Estas joyas para la colección de los Thundercats Mira qué hermoso Todo hecho en 3D Tú dices, ah, se quedó ahí No Todos los Lunar Tags Sí, mira, uy, mira Mira, observa Tiene detallitos Observa estos detallitos de acá que vamos a tener que lijar Acá no tiene mucho detalle en el rostro Así que vamos a ver cómo arreglamos eso ¿Quién tenemos acá? En verdad son como que huecos Pero creo que para una colección están totalmente perfectos Y mira Sus bracitos están aquí En la bolsa ¿En qué consiste este trabajo de acá? Obviamente repintarlos Vamos a repintarlos tal cual salieron en la serie Para que Jorge pueda tener su colección totalmente completa Desde acá un saludo a mi brother Y acompáñenos para ver cómo queda este trabajo, amigos Vamos, vamos con todo Este es un trabajo el cual me ha emocionado bastante De hecho que los Lunar Tags fueron una parte esencial Dentro de la juventud de cualquier persona Que haya vivido esta época de los Thundercats, ¿no? En esta temporada donde aparecen estos nuevos personajes Estos nuevos enemigos con diferentes cualidades Este fue algo muy resaltable Pucha, lo que sí fue una pena de hecho Es que nunca sacaron las figuras Sacaron casi todas menos estas de acá Me parece excelente Excelente que hayan se dado el tiempo De poder hacer el 3D de estas figuras Y sacarlas a la venta Cuentan con algunos detalles Que no son tan pulcros Por el tipo de impresión Pero todo es arreglable Pucha, qué paja de hecho Recordar a todos estos personajes Me acuerdo que Togmock era un personaje Que venía de una de las lunas de Plunda Creo que se llamaba Este personaje de aquí Su habilidad es que era en el tercer planeta La gravedad era diferente Por ende jugaba con este peso Y con esta gravedad A su favor, obviamente El personaje de Chila También era súper paja Me acuerdo que soplaba Y congelaba a todo el mundo De hecho, que solamente con un soplido Es una habilidad bastante fuerte Para casi todo este proyecto Vamos a usar técnicas Que ya hemos visto antes Por eso no voy a entrar En mucho detalle En cada una de ellas Más bien Voy a concentrarme En recordar un poco más Estos personajes Todos los que hemos vivido Dentro de los 80's, 90's De hecho, creo que le tenemos Bastante cariño A lo que son los Thundercats Y sus enemigos Otro tema con los Thundercats Es que cada temporada Comenzaron a aparecer Nuevos clanes De enemigos Estaban los Berserkers Si mal no recuerdo Se encontraban también Estos personajes Todos venían como que En un paquete Te traían 5 enemigos Y de esa manera Los Thundercats Tenían variedad Al momento de lucharse con alguien Pero lo malo Es que siempre A fin y al cabo Los episodios eran Se volvían un poco repetitivos En ese aspecto Y eran autoconcluyentes Teniendo algo tan rico Para explotar Como que no lo hacían Entraba un personaje Nuevo O una serie De personajes nuevos Los vencían de una manera Y fin Acababa Y nuevamente Volvían estos personajes Los vencían de una manera Y fin Se acababa Pudieron haberlos explotado Un poco más En la serie En la serie que lanzaron En el dos mil tantos Si Comenzó Ir por un buen camino Me pareció Una muy buena serie Personalmente hablando Lo único malo Es que cayeron En lo mismo De hacer algo Autoconcluyente Pasaba una cosa Un episodio Y cerraba Ese mismo episodio Pienso que Lo debieran haber Trabajado más Al estilo De los animes En donde Te dejan En un momento Crucial Para que no te puedas Perder el próximo capítulo Lástima Que se canceló Esa serie Entre mis personajes Favoritos De Los Lunatas Por alguna razón Fuera de que Es un personaje Todo tonto Estaba Ojo rojo Este No sé por qué Me parecía paja Creo que Porque era grande Porque era más grande De todos Era fuerte Uno que nunca Me gustó mucho Fue Ayuro ¿Por qué no me gustaba mucho? Porque tenía la percepción De que era un personaje Inteligente Pero Al momento de hacer sus cosas Siempre fallaba Por algo de motivo Tuvo ocasiones Para poder vencer A los Thundercats Había un episodio Que fue un talismán Pero lo pierde De una manera Muy tonta ¿No? Pero bueno Era parte de los personajes Un personaje Que Cuando era chico Si me hubiese gustado Que Saga Era Mok ¿Por qué? Porque aparte de ser un Lunata Que aparte de ser un personaje También se convertía En un vehículo Y eso me parecía Fantástico Fantástico El chico alucinaba mucho Mucho Con este personaje Y cómo sería su forma En una figura de acción Tiene diferentes opiniones Si personajes favoritos Personajes no favoritos La pregunta es ¿Cuál es su personaje favorito? Mejor dicho ¿Cuál es su villano favorito En los Thundercats? Háganme lo saber en los comentarios Sería muy bueno Para más o menos ver Por qué camino Fue cada personaje Dentro de estos corazones Y para finalizar Un antes Y un después ¿Cómo quedaron estas figuras? Si se tuvo que hacer Un buen trabajo Como dije hace un rato Muchas de ellas Vinieron con imperfecciones Y esto de acá Por la misma impresora Para arreglar Esas imperfecciones Se puede usar una lija Una lija común y corriente Y hemos tapado Muchas de ellas también Con un poco de cerámica Al frío Una técnica que tenemos Es Echamos un poco de goma Encima de la interfección Echamos cerámica al frío Y comenzamos a pasarle el dedo Para que comience A uniformizarse Eso de ahí Nunca lo he visto En ningún otro lado Así es que tenganlo en cuenta Cuando necesiten Tapar algún huequito O algo Espero Espero amigos Les haya gustado Mucho Mucho Como han quedado Este proyecto Es un proyecto Que me ha gustado mucho Hacerlo Que la he Pasado muy bien Y me ha traído Muchos recuerdos Dado la lejanía Del pedido Que se va hasta Costa Rica No podíamos darnos El lujo De enviarlo Sin que Jorge lo viese Por ende Poco a poco Mientras ha estado trabajando Se le ha ido enviando fotos Imágenes Porque tenemos que estar Totalmente seguros De que cuando llegue Quede satisfecho Con el trabajo Así es que De igual manera Esperemos que Jorge Se sorprenda mucho Al volver a verlos O mejor dicho Al verlos En vivo Y en directo Otro dato Importantísimo Importantísimo Es que esta semana Llegamos a los Mil A los mil Suscriptores Mil customizadores Que siguen esta página Y quería agradecer Mucho Mucho Ese detalle Así es que amigos Como siempre digo Palante no más Y siempre intentando Darles lo mejor A ustedes No solamente En calidad De video Sino también El tipo de calidad De figuras En mostrarles Nuevas técnicas Y Nuevas Formas De hacer el custom Y a los que no hacen custom O todavía tienen miedo Bueno Que se animen Vamos para adelante Uno de mis miedos Era que al mandarlo Por correo Les pueda pasar algo Se pueda romper Pero aquí la china Me ayudó a empaquetarlos Y embolsarlos Para que lleguen De manera segura Y así Jorge Pueda recibirlos Y darnos su Su pequeño unboxing Y su reseña Es la primera vez Que estamos haciendo Una entrega internacional Y estamos llevando La cajita A los correos Saludes amigos Desde Costa Rica Les saluda Montserrat Y Jorge Fanáticos de los ThunderCats Aquí estamos esperando Este paquete Que nos enviaron Desde Perú El customizador Marvel Él nos ha Dado a cabo Una de figuras Que les enviamos Hace Aproximadamente Un mes De los Lunattacks Los invitamos A que nos Acompañen En nuestro unboxing Esperado ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh my God! Está muy bonito Me voy a pintarito Vamos a lanzar Vean La arma Bueno amigos Después del unboxing Esto es lo que esperamos Un super trabajo Del customizador Marvel Que nos ha enviado Stickers Logos de los ThunderCats Pueden seguirlo En sus Redes sociales De igual manera Pueden seguirnos A nosotros En nuestra Página En Facebook ThunderCats Costa Rica Y el de mi hija Que tiene YouTube Muchas gracias Muchas gracias Por habernos Acompañado Realmente Estamos Super 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 Contentos Con el trabajo Que nos Hizo Nuestro amigo Cristian Saludes A todos Este programa Llega Gracias a Chau 1 2 3 2 4 5 5 6 10 11 Gracias por ver el video.